Y tratando de no romper el orden, realmente sí nos interesa mucho que se conserve. Les ofrezco una disculpa por hacerlo de esta manera, pero creo que es muy importante abordar un par de temas antes de irnos. Primero, el que desde esta tribuna se exprese nuestra solidaridad a las personas que están siendo abatidas por el huracán Otis en el Estado Guerrero. Fue un huracán muy fuerte, están sufriendo mucho y creo que en la medida de lo posible, si se arman brigadas para apoyarlos, estaremos atentos. Estoy seguro que nosotros que hemos estado en situaciones similares, podemos cooperar con un grano de arena. Les mandamos ahí nuestra solidaridad y nuestro respeto y toda nuestra disposición para apoyarles en lo que vayan necesitando. Ojalá que se escuche esta voz. Por otro lado, celebrar que hoy hace un año, dicen que en lo oscurito, y eso porque nos agarró el amanecer, se aprobó la despenalización en la interrupción del embarazo de las personas que decidan hacerlo, de las mujeres que decidan hacerlo. Acabo de tener una reunión, de asistir rápidamente a una reunión para dar un mensaje con jóvenes. Había muchas jóvenes, hubo una reunión en donde se les enseñó a hacer uso de su sexualidad de manera responsable, con el uso del condón, con el uso de las herramientas que tienen a la mano para protegerse, tanto del embarazo como de enfermedades de transmisión sexual. Y la verdad es que hay un despertar muy intenso y muy interesante en toda esa gente, en todos esos chavos y chavas. Y les platicaba yo de este tema, de la despenalización del embarazo. Aplaudieron en varias de las… eran escuelas y varias de las que estaban ahí eran de una escuela de enfermeras. Y ellas comentaron en corto de lo que ellas saben que ocurre cuando una mujer tiene esta situación, tiene el miedo y aún no sabe que ya no va a ir a la cárcel y que ya, si bien no todavía por cuestiones presupuestales, todas las instituciones públicas tienen a la mano los medicamentos para que cuando lo deseen puedan interrumpir el embarazo ya en las principales ciudades del Estado. Se encuentran, ojalá que se pudiera difundir para ayudarlas a no caer en manos de quienes, quienes por un lado protestan encubiertos en mala información y con gente que confunde, llamándonos incluso pervertidos, demoníacos y nos convierten herejes. Y por otro lado, son capaces de condenar y de dejar solas a las mujeres que toman esta decisión. Entonces, hoy hace un año, sabemos que es una fecha muy importante, estábamos nosotros celebrando este paso que dimos y por eso traigo esto, que me lo dio mi hija, que está a favor del movimiento y a quien saludo desde aquí, mi hija, mis dos hijas que son feministas y a todas las mujeres que hoy ya no van a la cárcel si toman esa decisión, también un llamado a los hombres a la responsabilidad sobre de las decisiones que tomemos respecto de una situación de ese tipo. No podemos dejarlas solas, de ninguna manera, de ninguna manera, ya sea acompañándolas a que tomen su decisión de interrumpir o acompañándolas en la vida que se genera. Tenemos que ser responsables de todas las decisiones que tomemos. Y por último, pues esto desde nuestro punto de vista es una acción más en contra de la violencia contra las mujeres. Hoy es día 25 y el próximo día 25 de noviembre, pues se celebra el día de la lucha de la no violencia contra las mujeres. Por mi parte es cuanto y agradezco el uso de la voz. Gracias.